Buenos días chicos, este es el trabajo para hoy viernes 17 de abril de 2020. En matemáticas vamos a corregir la página 177 el ejercicio 5 y 6 y vamos a hacer de la página 178 el ejercicio 7 y 8. En ciencias sociales vamos a explicar la página 98 y 99 que habla sobre el arte en la prehistoria. Venga chicos, empecemos. Vamos a corregir el ejercicio de ayer, el número 5. Dice en qué equipo juega cada uno. Aquí tenemos este niño que dice, mi camiseta tiene rectas no paralelas. Pues si vemos, aquí tenemos rectas. Aquí también tenemos rectas. Cuál de las dos y dice que no son paralelas será esta, este equipo, el equipo de mi candos. La niña dice, mi camiseta tiene rectas paralelas, por lo tanto será el otro equipo, porque son rectas y encima son paralelas. Nunca se toca, van siempre en la misma dirección. El ejercicio número 6. Son ciertas estas afirmaciones, corrige, las que no lo son. La primera dice, en un cruce los caminos son paralelos. Pues está claro que no, en un cruce hay dos caminos que se tocan y vimos que las rectas que se tocan se llaman secantes. En este caso serían perpendiculares, ya lo veremos ahora dentro de un poco. La segunda dice, las calles de una piscina son secantes. Pues está claro que no. Las calles son paralelas, para que cada nadador vaya y no se choque con el otro. La tercera, tres rectas secantes siempre forman un triángulo. Esta sí es cierta, para que las tres sean secantes entre sí, al final tienen que formar un triángulo. Y la última, con cinco rectas paralelas, puedes formar un pentágono. Pues esta no es correcta. Con rectas paralelas no puedes formar nada. Ninguna figura. Bueno, hoy voy a explicar lo que es un ángulo. Si veis este dibujo, aquí tenemos dos semirrectas que están unidas por el mismo punto, por el mismo origen. Dijimos que una semirrecta tiene un origen, tiene un principio, pero no tiene fin. Bien, pues esta distancia que hay entre una y otra, a esto se le llama el ángulo. La definición sería, un ángulo es la región limitada por dos semirrectas que tienen un punto en común. Vamos a ver ahora los elementos de los ángulos. Los elementos de un ángulo son los lados y el vértice. Estos son los lados, un lado aquí y aquí tenemos otro lado. Y el punto donde se cruzan, donde chocan los dos lados o las dos semirrectas es el vértice. Los lados son las dos semirrectas que forman en ángulo. Y el vértice es el punto donde se cortan los lados. Este es el trabajo para el próximo día. Vamos a hacer el ejercicio 7. Dice copia el dibujo y señala las partes del ángulo. Muy fácil. Tenéis que decir dónde está el lado, dónde está el vértice. Una cosa que no he dicho que sería la amplitud. Según si el ángulo está más abierto o cerrado, se le llama que tiene más amplitud o menos amplitud. Y también vamos a hacer el ejercicio 8. Tenéis ahí una serie de ángulos y tenéis que ordenarlos de menor a mayor. No hace falta que uséis el transportador, que lo explicaremos otro día. Simplemente a ojo se ve. Pues tenéis que decir cuál es el que está menos abierto y el último será el que esté más abierto. Bien, hoy vamos a ver el arte de la prehistoria. Lo primero, ¿cómo eran las pinturas? Dice, las pinturas de la prehistoria se hacían en las paredes y los techos de las cuevas. Por eso se llaman pinturas rupestres, que significa pintura de las rocas. Vamos a subrayar lo más importante. Subrayamos. Bien, seguimos leyendo. Se realizan con colores muy vivos, rojos, amarillos, naranjas, que obtenían machacando, es decir, triturando minerales y mezclándolos con grasa animal. Grasa de animales, con sangre, con restos de animales. Pintaban con las manos y pinceles hechos con pelos de animales. Pues subrayamos. Se realizaban con colores muy vivos, como rojos, amarillos, naranjas. Pintaban con las manos y con pinceles hechos de animales. Vamos a seguir. Vamos a ver la diferencia en cómo pintaban en el Paleolítico y cómo pintaban en el Neolítico. En el Paleolítico pintaban sobre todo animales, así individualmente, o colectivos, como mamuts, como bisontes, ciervos, caballos. Los mamuts han extinguido, pero todavía quedan caballos, ciervos, bisontes. Eran pinturas muy realistas y utilizaban varios colores. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos bisonte. Como una pelea de bisontes. Veis que usan colores rojos, amarillos, color oscuro, negro. Bien. Vamos a ver ahora cómo eran en el Neolítico. En el Neolítico representaban personas cazando, recolectando o danzando. Dijimos hace unas semanas que en el Neolítico aparece la agricultura y la ganadería. Por lo tanto, ahora lo que se va a ver son escenas de gente o cazando, recolectando, también bailando. Es decir, actos ya más sociales, porque en las aldeas cada vez hay más gente, la gente se relaciona más. Eran pinturas esquemáticas y de un solo color. Esta es otra diferencia con el Paleolítico. Aquí vamos a ver cómo usan color, un solo color. No como aquí, que combinan varios colores. Esta sería la Cueva de Altamira. Una cueva muy famosa en Cantabria. Y luego tenemos la Cueva del Cogul, en Cataluña. Bien, aquí tenemos en el mapa zonas donde se han encontrado pinturas rupestres. Pero bueno, esto solamente para que le echéis un vistazo. Bien, ahora vamos a ver la página siguiente. A ver... Vamos a cerrar esto. Bien. Vamos a pasar a la página siguiente. Y vamos a ver lo que son los monumentos megalíticos. Lítico viene de piedra. Mega es algo grande. Vamos a ver construcciones hechas con piedras enormes. Dice... Desde el final del Neolítico, las personas construyeron monumentos con grandes piedras llamadas megalitos. Por eso, estas construcciones se conocen como monumentos megalíticos. Los principales monumentos megalíticos son los menires, los dólmenes y los cronlench. Bueno, vamos a subrayar lo más importante. Entonces, las personas construyeron monumentos con grandes piedras llamadas megalitos. Los principales monumentos megalíticos son los menires, los dólmenes y los cronlench. Vamos a ver uno por uno. Los menires. Los menires son grandes piedras alargadas, clavadas verticalmente en el suelo. Aquí tenemos una foto. ¿Veis? Una piedra enorme. Aquí en la foto no se ve realmente el tamaño que tiene. Los dólmenes. Son grandes piedras verticales cubiertas por una losa. Es decir, es como una especie de casa. ¿No? Aunque bueno, no es exactamente una casa. Aquí lo veis. Una piedra verticales y encima una piedra cubriéndolas. Y nos faltan los cronlench. Los cronlench son grandes piedras también verticales colocadas formando un círculo. Aquí se ve perfectamente el círculo que forma. Bueno, ahora vais a copiar este esquema. Primero lo voy a explicar. El arte rupestre. Hemos visto las pinturas rupestres. Y que significa pinturas de las rocas. Y hemos visto que se diferencia del paleolítico y del neolítico. En el paleolítico pintaban animales como los mamuts, los ciervos o los bisontes. Usaban varios colores. Usaban rojos, como hemos visto antes, amarillos, negros. Colores que hemos dicho que obtenían con grasa de animal mezclada con minerales. Luego vemos en el neolítico que hay algunas diferencias. En el neolítico aparece la agricultura, la ganadería. Por lo tanto, pintaban personas cazando, recolectando o bailando, danzando. Y la diferencia es que usaban un solo color, no como en el paleolítico. Colores negros. Bien. Dentro del arte rupestre hay que destacar también los monumentos megalíticos. Hemos dicho que significa lítico, piedra, mega, grande. Por lo tanto, son hechos con grandes piedras. Y luego había tres tipos. Los menires, que eran grandes piedras verticales. Los dólmenes, que eran una sucesión de piedras verticales tapadas con una especie de losa por otra en horizontal. Y finalmente el cronledge, que eran piedras verticales situadas en forma de círculo. Estos son los deberes para el próximo martes 21. En matemáticas, hacer de la página 178 el ejercicio 7 y 8. En ciencias sociales, estudiar el esquema que hemos visto hoy del arte rupestre y los monumentos megalíticos. Venga chicos, hasta el próximo día.